¡Bum! ¡Bum! ¡Y sacudirlo! ¡Sí! ¡Comienza la función! ¿Cómo están, ventecatos? ¡No, sus ojos no están locos! ¡Soy yo, el rey Julien! ¡Y Maurice, mi cuate! ¡Saluda, ojón! ¿Qué hay? ¡Ay, anímate, cascarrabias! ¡Es una fiesta para mí! ¡Soy el rey! ¡Que se oiga ese ruido! ¡Sí! Tenemos que correr, Majestad. No es seguro. ¿El rey Julien no corre? ¡Yo arreglo esto! ¡Ah! ¡Ah! Tito, 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 tonto! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Príncipe Julien. ¡Príncipe Julien, despiertan! ¡Príncipe Julien despiertan! ¡Tenemos una reunión con tu tío el rey en una hora! ¡Fiesta en el árbol baobab! ¿Qué dijiste? ¿O que no me invitaron? Espera, no hay ninguna pachangona, ¿verdad? Claro que no. Otra vez tuviste ese sueño, ¿verdad? Sí, siempre es igual. Soy el rey más increíble de todos, Maurice. Y luego despierto para ver tus ojotes. Tal vez un día ese sueño se haga realidad. Por favor, tendría que quitarle la corona a mi tío de su fría cabeza mueta. Y ni siquiera así estoy seguro que me la daría. Tienes que reconocérselo. Nos mantiene a salvo. Pero con miedo, Maurice. La amenaza de Lofosa es una completa exageración. El año pasado devoraron a medio reino. Y dejaron a la otra mitad completamente bien. ¿Qué es lo que siempre te digo? ¿Tengo las uñas demasiado largas? ¿Eso? ¡No! ¡Eso no! Bueno, sí, pero además no quiero sobrevivir, Maurice. ¡Quiero vivir! Y esto, esto no es vida. Silencio. Quiero que te calles. ¡Shh! ¡Así cura! ¡Sí, su majestad! ¡Santas apariciones! Escucha, estoy listo para mi lectura psíquica. Tengo un buen presentimiento sobre esto. Su majestad, lo siento. La profecía es muy clara. El rey de los Lemures será devorado por Lofosa. Sí, sí, sí. Mañana, antes del amanecer, eso lo sé. ¿Segura de que los Espíterus del cielo han recibido mis ofrendas? Aunque agradecen tus sacrificios, no puede cambiarse el futuro. ¿Qué hay de mis súplicas? ¿Escucharon mis patéticas súplicas? No sabes cómo he mejorado. He empezado a encormarme y a lamentarme y hacer esta clase de cosas. Esto debe encantarles, ¿no? Todo sigue igual. El lémur que porte la corona será devorado mañana. El lémur que porte la corona. Masí cura, eres... ¡un genio! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.